En la ocasión dialogamos con el Dr. Jaison Carrillo, gerente de Caprezoca, para conocer cómo avanza la contratación de servicios con el Instituto Cancerológico, pues que ha venido siendo reclamada por los usuarios de la EPS. Dr. Jaison, muy buenas tardes. ¿Y qué podemos señalar al respecto? Muy buenas tardes para todos los oyentes, para todos los seguidores de los medios de comunicación de Casanare. Sí, Caprezoca viene en un proceso de negociación bien interesante con el Instituto Nacional de Cancerología. Inicialmente habíamos planteado cambiar la modalidad de contratación para un PGP, es decir, para un valor exacto y definido por cada tratamiento, por cada usuario, que es lo que venimos también trabajando con las otras EPS para plantearle al Hospital de la Orinoquía. Es una modalidad de contratación que nos permite tener control del costo médico y garantizar por más tiempo la prestación del servicio. En este momento terminamos la negociación, se hizo un acuerdo de pago que se validó por las partes, por el Instituto de Cancerología, y ya se digitó como tal la minuta. Se envió para revisión jurídica de la unidad de contratación del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy nos hicieron las dos últimas observaciones, esta mañana precisamente las revisamos en una reunión conjunta con el Instituto de Cancerología, y muy seguramente el día de mañana o a más tardar el lunes tendremos la firma por parte de la gerente del Instituto Nacional de Cancerología de la minuta contractual para dar lugar a la prestación de los servicios. Los oyentes manifiestan que no tienen servicio desde el 30 de abril, ¿eso es cierto? No, eso no es cierto. Realmente nosotros venimos trabajando en una continuidad de la prestación de los usuarios que están en quimioterapia o en radioterapia, continúan su proceso. Lo que separó sí fue el servicio ambulatorio, algunas citas que están para confirmación de diagnóstico o para algunos laboratorios, para confirmación de diagnóstico, sí separó, hasta tanto no se tuviera certeza, por parte del Instituto de Cancerología de un acuerdo de pago con la EPS, porque ustedes saben que no muchos confían en la EPS por su condición financiera, en la cual pues ya abiertamente lo hemos dicho, de la situación económica de la empresa, frente a lo que es el ejercicio de la facturación. Sin embargo, frente a los pacientes de cáncer, pues eso está garantizado, es decir, lo que queremos es llegar a una negociación, terminar la negociación, ya se terminó, terminar, hacer unos acuerdos de pago con la deuda anterior, que ya también se terminó, y lo único que nos queda es la última revisión por parte de la gerencia del Instituto de Cancerología. Esta mañana se hicieron las observaciones que fueron, se retiraron unas cláusulas que digamos que no eran, digamos, necesarias dentro de la minuta, y ya se llegó a ese acuerdo, se envió ese ejercicio y efectivamente ya se continúa sobre ese tema. En la parte prestacional de los pacientes que tienen ciclos definidos de quimioterapia o radioterapia, continúa. Lo que se paró es el servicio ambulatorio para confirmación de diagnóstico, que muy seguramente en los próximos días, una vez se firme la minuta, continuaremos haciendo el proceso. Hay algunos que tenían quimioterapias manifestadas esta mañana que les había sido cancelado el servicio con anticipación por parte del Instituto Cancerológico y que no les habían asignado nuevas citas. No, eso no es cierto. Quien está en ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, depende de su tratamiento, el Instituto de Cancerología termina las intervenciones. Para los nuevos que ingresan a ciclo, eso se paró mientras se soluciona el tema contractual. ¿Cuántos son los pacientes que requieren ese tipo de tratamientos y que están ampliados a capo? Mire, en este momento tenemos más de 200 usuarios que vienen con ciclo continuo. Es decir, usted sabe que uno ingresa a cáncer, lo identifican, le ordena al médico el ciclo y empieza ciclo 1 con diversos números de terapias y ellos van haciendo un control continuo del proceso. Posterior pasan a ciclo 2, lo mismo, la quimio o la radioterapia, y van haciendo un control continuo del proceso. Más o menos alrededor de 200, algo de pacientes adicional, están en tratamiento continuo. De los, digamos, 1,200 diagnosticados que están, ya avanzaron en ciclo, que van a entrar en ciclo, más los 200 y pico que tenemos en ciclo continuo. Es decir, es un proceso dinámico. Recuerden que es la cohorte de cáncer. La cohorte de cáncer establece una cohorte. ¿Qué es la cohorte? El número total de los usuarios con cáncer. Solo que unos vienen en un tratamiento, otros están en un diagnóstico, para confirmarlo, y otros están en un control de su tratamiento, posterior a la quimioterapia o a la radioterapia. ¿Y cómo va el tema del giro de recursos por parte del Ministerio para un tema tan álgido como es? Esos componentes que no están dentro del programa, que son como pañales y demás, que los pacientes reclaman mucho. Sí, mire, lastimosamente, y debo decirlo, Caprezoca DPS solo recibió 1,200 millones de enero y febrero. No ha recibido más. Pasó marzo, pasó abril, y hoy estamos a mitad de mayo, ya pasamos mitad de mayo, y Caprezoca no ha recibido un solo centavo del Ministerio de Salud para la cobertura de los servicios de marzo y de abril. Es decir, en este momento ya estamos en déficit de recursos de marzo y de abril y de lo que va de mayo. Es decir, que el Ministerio de Salud no ha girado los recursos. Los asignó a través de una resolución, pero los recursos no han llegado a la EPS. Lastimosamente, sí hemos tratado de cubrir algunos pañales y pañitos y cremas y demás, y sillas de ruedas, pero la verdad, el Ministerio de Salud no ha enviado ni un solo peso de lo que se cubrió de marzo y abril. Por tanto, de mayo y de junio, pues lastimosamente el Ministerio menos. Si no ha asignado lo del bimestre anterior, pues mucho menos lo del bimestre de mayo y junio. Estamos hablando de que el mes de marzo y abril representaban 1,200 millones más, más la mitad de mayo, estamos hablando de 1,800 millones con los 600 adicionales, y esperamos, y le pedimos al Ministerio de Salud, que gire los recursos, porque definitivamente, si no llegan los recursos, pues la presoja no tiene recursos ni para cubrir pañales, ni pañitos, ni cremas, ni cremas marli, ni de sillas de ruedas. Y en torno a ese nuevo esquema de contratación que se está concertando con el cancerológico, ¿qué soporte presupuestal hay para respaldar esos compromisos? Nosotros tenemos presupuesto, nosotros tenemos presupuesto para respaldarlo, porque lo que teníamos que hacer era una negociación de la disminución de la tarifa, para bajar el precio, lo que venimos haciendo con el oro, lo que venimos haciendo con toda la red de privados del departamento y de fuera del departamento, es capresoca y el presupuesto no le alcanza para la totalidad del año. ¿Qué tenemos que hacer? Un ajuste en el modelo de negociación, en el modelo de contratación, y por eso estamos trabajando con el Instituto de Cancerología, para lograr tener un control de costo médico por número de usuarios, o sea, es decir, una especie de paquete, principalmente, o una especie de PGP, es decir, un pago global prospectivo por número de usuarios, para saber si al Instituto le alcanza el presupuesto que nosotros le damos al año, y que nos lo haga, entre paréntesis, alcanzar. Para eso son los PGPs, los pagos globales prospectivos. Con eso venimos trabajando también de la mano con 9 PS y con Sanidad, para poder asignar el siguiente recurso presupuestalmente. ¿Cuántos recursos debe asignar o presupuestar Capresoca para la atención de esos doscientos y tantos pacientes? Sí, pues mire, Capresoca calcula sobre la facturación alrededor de mil a mil doscientos millones al mes, es decir, que eso es imparitable, es decir, eso hay que presupuestarlo como sea, pero si lo logramos, digamos, trabajar bajo un modelo como el PGP, nos garantiza un costo médico que nos haga alcanzar por el número de usuarios, es decir, que si hay menos usuarios, disminuimos el costo médico. Si hay mayores usuarios, como siempre, pues vamos a aumentar el costo médico, pero el costo médico va a estar controlado como una especie de valor definitivo por número de usuarios, es decir, no vamos a tener como el evento, que es el que tenemos actualmente, el evento es todo lo que salga, sino esa persona identificada inicia su proceso y tiene un costo médico definido, es decir, por ejemplo, doscientos o trescientos millones para cada persona, pero de manera individual, es decir, que si tenemos menos usuarios, pues tenemos menos costo menos. Doctor, ¿cuál es la metas de concertación del plan de desarrollo con el sector salud? ¿Tiene cuatro proyectos importantes para alcanzar y contar el fin de Caprezoca? Sí, la Secretaría de Salud acaba de contarle a Casanare todas las 53 metas que tenemos en el plan de desarrollo, tenemos 20 metas de inspección, vigilante y control, 24 metas de salud pública y lo más importante para Caprezoca son las nueve metas que establecen para aseguramiento en salud y prestación de servicios. Allí tenemos cuatro proyectos que los presentaremos en el ejercicio de regalías y es un proyecto de promoción del aseguramiento de salud, un proyecto para cobertura de pasajes, ¿cierto? de los acompañantes para Yopal y para lo no PDS, de lo que no cubre el seguro, y un proyecto para, digamos que seguridad informática, que es el tercer proyecto, y un último proyecto que es absolutamente importante, que es el proyecto de las movilizaciones, es decir, son tres vehículos para que tengamos para el norte, centro y sur del departamento, porque lastimosamente Caprezoca no cuenta con vehículos para la movilización de usuarios, ni para la movilización de personal, ni siquiera para la movilización a las actividades administrativas y financieras, digamos que se tenga que hacer en el norte, centro y sur del departamento. ¿Qué son cuatro proyectos? ¿Cuánto tienen los proyectos? Estos proyectos, tenemos un documento que lo radicamos a alrededor de los 5.500 millones de pesos, divididos de los cuatro proyectos, dependiendo pues del valor de cada uno. El valor más elevado sería el de los pasajes, le vamos a proponer a la asamblea del departamento, un proyecto de regalías para poder cubrir los pasajes, ¿por qué? Porque al usuario hoy le toca poner una tutela, ir a un medio, digamos, a una acción judicial para poder tener cobertura de esos pasajes, cuando lo vamos a estudiar jurídicamente para ver si queda incluido dentro del proceso del plan de desarrollo y nosotros podemos, como Caprezoca, cubrirles esos pasajes, porque definitivamente Caprezoca, ni por el no PBS, ni por el plan de beneficios, pues lo cubre. Y ustedes saben que Yopal específicamente no recibe la prima especial de las ciudades capitales, entonces no recibe la UPC de los indígenas completa porque Caprezoca no es indígena. Entonces digamos que Caprezoca ha perdido unos recursos importantes y ahí a través de regalías vamos a hacer la discusión y hacer el trámite, el cual obviamente hoy la Secretaría de Salud lo ha explicado a grandes rasgos. ¿Y qué conoce del avance, de las gestiones que planteó el gobernador frente al Ministerio de la Salud y las autoridades de salud del país para la conversión o la puesta en marcha de un plan piloto de Caprezoca como una entidad aseguradora en salud bajo? Ese nuevo esquema que está promoviendo el gobierno de reforma a la salud. Vamos en la línea del gobierno nacional, ¿por qué? Porque el gobierno nacional lo que quiere es transformarlas, no acabarlas. El gobierno nacional quiere transformarlas y para eso está lista Caprezoca. Las negociaciones y digamos que el ejercicio que se hizo de las 100 horas cuando el presidente Petro anunció esas mesas de trabajo, nosotros participamos de eso, participamos de la redacción, del articulado, de la propuesta que el 20 de julio se va a presentar por parte del gobierno nacional para hacer la transformación de las EPS. Nosotros estuvimos allí, estamos de acuerdo ya con el gobierno nacional. A Caprezoca le conviene muchísimo transformarse a la gestora de salud y vida. ¿Por qué? Porque Caprezoca va a hacer lo que hace hacer detección temprana de la materna, buscar a los adultos mayores, controlar los hipertensos y los diabéticos, hacer lo que Caprezoca viene haciendo. Lo que Caprezoca no, no, pues definitivamente no tiene la capacidad operativa de hacerlo de aquí en adelante es que Caprezoca tenga el riesgo financiero. Es decir, hacer contratos porque presupuestalmente pues no avanza. Si nosotros nos recibimos una facturación de 25 mil millones de pesos, estamos hablando de más de 250 mil millones de pesos al año. Pero si nosotros recibimos 16 mil millones de pesos, pues estamos hablando de 180 mil millones, 192 mil millones de pesos al año. Entonces, pues a ojo de buen cuero, pues decimos fácil, la plata que le facturan a Caprezoca, si el compromiso presupuestal, pues es mucho mayor a la verdadera, al verdadero ingreso de Caprezoca en el año. Entonces realmente ahí se genera un déficit y en riesgo financiero Caprezoca no tiene esa capacidad para hacerlo. Doctor Hayson, en esa propuesta que desde campaña hizo el entonces candidato y el gobernador César Ortiz Zorro de los médicos en casa, él habló mucho del tema de los médicos en casa. ¿Cómo se articula Caprezoca con esa propuesta? ¿Qué papel juega Caprezoca? Pues sí, mire, Caprezoca tiene muchísima experiencia en atención primaria de salud, a diferencia, digamos, de la red, porque la red hasta el año 2022 recibió los primeros recursos en el proyecto piloto y el año pasado, el 24 de octubre, la red le fue asignado 23 mil millones de pesos para APS. Pero Caprezoca desde el 2020, cuando yo era sugerente, iniciamos el proceso de atención primaria de salud. Hoy tenemos una vasta experiencia en el ejercicio y hoy ejecutamos recursos del 5% de la UPC para poder desarrollar APS. Tenemos con muy buenos ojos que se pueda hacer la transformación gestora y poder hacer atención primaria de salud, es decir, llevar los médicos a casa. Nosotros hoy estamos llevando, el equipo que ustedes ven, de las chicas que van con chaleco verde, con gorra verde, con maleta, ese equipo es el que está haciendo el caza-caza, es el que está haciendo la detección del riesgo, es el que está haciendo el ejercicio de hacer el seguimiento de los eventos de Entendencia de Salud Pública, es el equipo que está haciendo la caracterización poblacional que nos obliga a la 1441 a hacerlo. Entonces es el equipo de atención primaria de salud que está llegando allá a los municipios y que esperamos que la red, es decir, Resalud Casanare, nos abran las agendas para nosotros hacer el agenciamiento y que la gente garantice sus citas. ¿Cómo va esa cartera con la clínica Casanare, con la ESO Salud, que incluso ha hecho muchos llamados el nuevo gerente a que se le asignen algunos recursos con los que él contaba para poder sostener la situación de nómina de esos hospitales? Sí, ustedes saben, y lo dijo nuestro señor gobernador, los recursos del déficit que se genera cada mes pues es de alrededor de los 9 mil millones de pesos, pues ahí nos toca hacer un trabajo muy juicioso, muy minucioso en la distribución de los recursos, es decir, fortalecer la red pública, pero también garantizar la prestación del servicio mínimo de la red privada. Entonces realmente estamos haciendo un trabajo mancomunado, un trabajo serio entre la Secretaría de Salud del departamento, entre los pregerentes de la red hospitalaria pública, estamos haciendo un trabajo juicioso para poder tener estabilidad al interior de la distribución de los recursos y que todos tengan ese recurso que cada uno recibe mes a mes y que por el contrario no se vaya a liquidar ninguna IPS privada que tenga ese impacto. Lastimosamente el impacto se dio porque la red pública recibió, la red pública diferente a la red fundamental, recibió el 65% de la cápita y ahí esta vez ya se equilibra el tema del equipo. ¿Se han mejorado las relaciones con la clínica Casanare? Sí, dentro de la clínica Casanare, sí, ya se tiene una propuesta de acuerdo de pago que a Presoca oficialmente le radicó a la clínica Casanare una propuesta oficial del pago. Por supuesto, no eran los 27 mil millones de pesos que ellos decían, son 6 mil 113 millones alrededor donde va, hasta ahora va la cifra en la depuración de la cartera. Por decir, que cuando tengamos el valor definitivo de la conciliación, del ejercicio de la depuración de la cartera, pues vamos a tener muy seguramente con la clínica un acuerdo de pago definitivo. ¿Por qué qué? Porque necesitamos la prestación de la clínica también. ¿Es decir que no eran de 27 bajo a 6 mil? No, de 27 mil millones de pesos hoy en el cruce, cartera, factura a factura van 6 mil 113 millones y ahí estamos en ese trabajo serio depurando la cartera. En las últimas horas se conoció por parte del gobernador la designación de un gerente para el hospital Oro que ojalá dure. ¿Qué espera? ¿Qué expectativas ve usted con la posesión de una persona muy fuerte en la parte científica, en la parte médica, pero todavía o ya empezaron algunos a decir no es en la parte administrativa lo suficientemente ducho para enfrentar los retos del manejo de un hospital como el hospital Oro. Yo creo que el señor gobernador en algo que ha sido muy serio es en elegir a los profesionales en elegir los perfiles él ha trabajado ha visto su su trasegar ha visto su aceptación de los perfiles en los trabajadores de las instituciones no solamente para el Oro porque también el doctor Ávila es muy querido para Caprezoca es decir es un perfil apreciado por nosotros en Caprezoca realmente nosotros vemos con muy buenos ojos la llegada del doctor Ávila esperamos que se haga su posición y que tengamos una primera reunión así como lo hicimos con la doctora Karen como venimos trabajando seriamente con la doctora Yadira Bella digamos que nosotros tenemos una muy buena expectativa queremos que funcionen las cosas queremos que se cambie la modalidad de contratación que se haga un ejercicio técnico objetivo del cambio de la modalidad de contratación si el Oro no cambia la modalidad de contratación estamos perdiendo el tiempo eso es algo que el doctor Ávila pues lo tiene claro él conoce porque él es prestador del servicio de salud en este momento en el Oro él sabe de lo que estamos hablando y estamos con muy buenos ojos expectantes esperando que se dé el nombramiento y que empecemos el trabajo en equipo como lo ha manifestado nuestro gobernador ¿La modalidad de contratación que tiene la clínica Casanare en este momento favorece a Capresoca más que la modalidad de contratación que se tiene con el Oro? No, realmente en este momento no tenemos contrato con la clínica Casanare nosotros solamente tenemos servicios de urgencias con la clínica Casanare y a través de la normatividad cuando la clínica Casanare posterior a las horas de observación como está la norma pues debe iniciar los trámites de remisión a nuestra red que es el Oro o a nuestra red que es Villavicencio o el Hospital San Rafael de Tuna o nuestra red de Bogotá que no es la testa que no esemos solamente para la regeneración que no suelo que noANE se era la misma o sea que no suelo o sea